Los indios son una raza esparcida por todo el mundo y es cindida en varios grupos. Contenido. 1. Tipos. 1.1 Los indios de América. 1.2 Los indios de la India. 1.3 Los indios de Oceania. 2. Conclusión. Tipos. Hay tres tipos de indios, que distinguiremos rápidamente. Los indios de América. Indio deshumanizado, empaquetado y listo para atacar. Estos solo son indios porque el gilipollas de Colón se equivocó en su denominación. Se caracterizan por tener piel oscura, nariz aguileña o apachada, baja estatura y por unas plumas que le salen de detrás de la cabeza, ocasionalmente junto con trenzas. También tienen nombres curiosos como toro sentado o mono cachondo, así que si vemos a alguien con pluma y que se llame mono cachondo, no hay duda, o estamos ante un indio, o en una fiesta de la ostra azul. Estos se organizan en tribus, presididas por un jefe, que es el que ha conseguido hacer el tótem más grande. Versión extraída directamente de la película de Peter Pundi del indigenismo. Una de sus mayores aportaciones es la manera de comunicación que tienen entre ellos. Hay dos sistemas, el tantam, que consiste en coger al que tenga las manos más grandes de la tribu y que le dé tortas a un tronco hueco, y las señales de humo que se hacían con la pipa de la paz. Está claro de que estaba rellena dicho pipa, puesto, y nunca mejor dicho lo de puesto, que el mensaje iba cobrando menos sentido cuanto más tiempo pasaba, y el pipero que tenía que escribir un largo texto, sufría un amarillo brutal. En el mundo occidental, aún persiguiendo los SMS, los jóvenes intentan comunicarse de esta misma manera, pero al hacerlo mal, se dedican a practicar constantemente. Los indios de Estados Unidos vendieron Nueva York por 20 dólares, ellos no sabían lo que era, es decir son unos gilipollas tontos que no saben de negocios. Los indios de la India. Apunasapema Petilon típico indio de la India. Estos en cambio son gente delgada, con nariz pequeña y turbante en la cabeza. La mayoría de estos indios tienen un bigote pequeño, y siempre están rezando. A la mayoría parece que les está apuntando un francotirador en la cabeza, pero esto es solo un lunar rojo decorativo. Tienen dioses extraños, unos con muchos brazos, como un salido en una discoteca. Se organizan por su casta, que básicamente es que si tú eres hijo del presidente y yo de un yonki del barrio, nunca jugaremos juntos a la pelota, es decir, algo rarísimo. Les gusta mucho comer curry, pero están tan delgados porque solo comen eso, ya que las vacas en la India son sagradas, como en España lo es el jamón serrano. Son los primeros productores de películas del mundo, y todas sus películas las podemos dividir en dos partes. Los puñetazos y cuando cantan. Su música también es conocida en todo el mundo, y sobre todo en Occidente, donde ha reventado las listas de éxitos. Hay que destacar la canción con la que popularizaron la consola Wii, el Wii y baile, o el famosísimo del Pita Pita del, video promocional de Coca-Cola. Los indios de Oceania. Indios del patético de Madrid. Estos indios son más diferentes a los otros dos, estos tienen la piel roja, por eso los colonos ingleses los llamaban los piel de menstruación. Hoy en día están extintos en Australia, ya que ahora todos son rubios y blancos, mientras que en Nueva Zelanda y Malasia tienen un 0,1% de población indígena. Aunque según dicen, estos indios eran más sabios que los indios de América, ya que tenían más armas y a los ingleses les costó inventir 1,000,000,000,000 billones de libras en soldados y armas para acabar con todos. Conclusión. Como ven, es bastante imposible confundirse de indio, es por lo tanto que reiteramos lo gilipollas que tuvo que ser Cristóbal Colón. Autores, Nexo Damián del Valle Agbord Netox Freaking Ambiento Cibercrank Benibidi Bicicristal Kebrochi. Freakipedia 2005-2016, licencia GFDL 1.2.